hoy 16 de abril del año 2020 nuevamente quiero compartir con ustedes otra esta canción que compuse y el nombre le voy a dar hoy que te encontré y esto se lo dedico especialmente a mi esposa por su día de su cumpleaños y esto dice así con la voz de mi rancho y con el viejón aguilar escribí esta canción con mucho cariño y con mucho amor lo escribí para ti tan solo para ti hoy que te he encontrado eri no te separes de mi quiero quiero estar a tu lado quiero estar junto a ti sin ti mi vida no tiene sentido pagará sin rumbo sin amor y sin ti yo solo quiero que estés a mi lado para morir junto a ti quiero quiero estar a tu lado quiero estar junto a ti escribí esta canción con mucho cariño y con mucho amor lo escribí para ti tan solo para ti hoy que te he encontrado hoy que te he encontrado eri no te separes de mi quiero quiero estar a tu lado quiero estar junto a ti sin ti sin ti mi vida no tiene sentido pagará sin rumbo sin amor y sin ti sin ti yo solo quiero que estés a mi lado para morir junto a ti quiero quiero estar a tu lado quiero estar junto a ti sin ti